Aureo Andino Mi nombre es Aureo Andino pero la compañía se llama Mauro Ballet por la mezcla de mi nombre y el de Marena Pérez que es mi esposa y la directora artística de la compañía La primera vez que se presenta en Puerto Rico el ballet completo de la Valladere anteriormente se habían presentado extractos de la Valladere pero nunca se había presentado el ballet completo de la Valladere y decidimos hacerlo en el Fortín San Jerónimo por varias razones, primero porque es parte de nuestro patrimonio cultural aquí en Viejo San Juan es uno de estos espacios hermosos que creemos que se debe poner en virtud, en funcionamiento para promover las artes y pensamos que era el escenario perfecto para presentar esta historia que se desarrolla en la India, es una historia de amor como muchos de los ballets que está situado en la India y es una historia bien mágica y pensamos que el Fortín San Jerónimo con todos los paisajes que tiene alrededor con la playa con todas las vistas de Viejo San Juan que tenemos le añaden a esa a esa imagen de arte que queremos presentar Mauro tiene 15 años de fundada la compañía desde hace 15 años que Mauro está en funcionamiento dando clases y haciendo presentaciones personalmente yo llevo más de 30 años como bailarín, coreógrafo y maestro aquí en Puerto Rico bueno, aquí en Puerto Rico he bailado con básicamente todas las compañías principales de ballet entre ellas ballet concierto, ballet de San Juan ballet teatro municipal de San Juan ballet teatro nacional de Puerto Rico cuando esa compañía estaba en funcionamiento y con Mauro Ballet que es la compañía que ahora pues con la cual estoy bailando en la avenida Ponce de León número 1657 estamos ahí a las órdenes ahí está la escuela de Mauro Ballet damos clases desde los dos años de edad hasta adultos así que nunca es tarde si a usted le interesa comenzar a bailar ya sea para su propia recreación para salud para su entrenamiento físico o para entrenarse como un bailarín profesional puede venir a Mauro Ballet a tomar clases proyectos adicionales sí, vamos a estar presentando el ballet Coppelia al terminar el semestre a principios de junio se va a estar presentando el ballet Coppelia en el Teatro Francisco Arriba redes sociales Mauro Ballet en Facebook Mauro Ballet en Instagram Twitter Snapchat nos puede conseguir como Mauro Ballet muchas gracias nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!